¿Qué tal gente de Zabaluskiana? Guapísima, guapísima gente que estuvo el video Bueno chicos, el día de hoy A lo que estoy grabando este video Ya habré subido el video de Jugando por primera vez Carrera Cósmica Así que chicos, yo ese video lo quise hacer mucho tiempo El que quiero hacer es el de que reaccionemos juntos Todo lo que ha metido Garena Con la presión Corona Que salió el 12 de diciembre Pero si en tres meses ese video Lo terminé borrando Yo lo iba a subir pero se me presentaron convenientes Así que bueno chicos, pues no me juzguen No me critiquen, vamos a reaccionar a todo Aún así ya sé que se lo vieron Pero me vale madres, perros Bueno, primero es esto Las nuevas máquinas en Free Fire Los coins Los coins son para las maquinitas que te da Para conseguir armas más rápido Las máquinas dispensadoras O pendedoras Como le quieran decir Pero no me juzguen Ay Dios, que bueno Que bueno Y arena Hostia, pero que genial Ha sido la máquina A ver Esas han sido las máquinas Lo siguiente es el arma de Krono La batalla comienza La Aus Que se recompensa cibernético Conviértete en leyenda Que genial Esas es el arma chicos A ver lo siguiente que será A ver que busco, busco La katana La katana Ya disponible En el evento de Krono O sea, bueno No sé cómo funcionará eso Y por último Lo más importante de todo Pues viene siendo pues La ropa Yo quiero conseguir al hombre Para así luego Tener la mujer La katana Le contiene la cibernética Y la cibernética Y la cibernética Operación Krono Conviértete en leyenda Garena Pero bueno chicos Esto es así Todo lo que debemos saber Todo lo que ha publicado Garena Ahora nos vamos a meter En el juego Para ver Mucho mejor Lo que ha publicado Garena Pues bueno Bueno ya chicos Ya estamos acá en el juego Pues no hay gran cosa Pues ya Pues Como nivel Nivel pereza Nivel Sabaluski Segmon Obviamente Obviamente ni tiene caso Explicarles Pero bueno Les voy a explicar De todas maneras Ah por cierto Ya yo sí Platino 4 No No de verdad Sabaluski Lo importante Pues bueno ya Hay dos cosas Lo primero es esto De acá El 19 de diciembre Debes iniciar sección Acá Y La verdad no entiendo Aquí dice Que es que Debes iniciar sección No sé si es por la tarde O por la mañana Para que te den esta Ah la mochilita Una mochila al parecer Aquí no sé si Garena te dará crono Aquí Pues el modo Modo de juego Que te dejaré en la descripción Para que te lo veas Que lo subí el día de hoy El elegido No sé que carajo Será esto Que estará en 30 Justo será el día De la actualización Interesante Archivo de crono La verdad no entiendo Muy bien Que significa eso Así que si Alguien sabe Que alguien me lo diga Ah me salí Que pendejo Ah este compañero mío Ahí si me invita No cabrón Porque llega Platino 4 Perro miserable Y ya continuando Misiones de crono Debes conseguir estas misiones Y a cambio Te dan estos Crisales de tiempo Con estos crisales de tiempo Te metes a recompensas de crono Giras Quitan estas cosas ricas Y lo segundo y más importante Al video Que vamos a pucharle play Después del día de restauración El portal finalmente De ir reparado Los dos mundos Ahora están conectados A uno Que chingados Bueno y por qué Me pongo así Si ya saben Que Que pasó Ah si Si Que triste Pan pan Oh no Que pasa Llegaron dronis Que pueden atacar Ahí fui yo Kelly huye Que pelear Que tal Debe Que tal Que tal Te Que tal Tu 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 Quieres ¡Ay, me dieron! ¡Oh, no, no, no! ¡Celi,eli! ¡Corre, corre! ¡Ay, no tengo que hacer ni la arma! ¿Quién llega? ¡Corona! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Opa! ¡Me salvó con amor, ¿qué es? ¡Upa! ¡La habilidad que él tiene! ¡Upa! 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 ¡Está mamadísimo el Ronaldo! ¡Uy, primera persona y todo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Vamos! ¡Tiene cobertura! ¡Muito bom! ¡Oh, oh! ¡Mirad a dónde ocurre! ¡Vamos, Brasil! ¿Quién nos va a llevar a qué parte? ¡Ahora lo será! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Será la máquina que habló? Ahora, otro problema, pues Por un demonio lo que me faltaba Una máquina que ahora nos ataca con suerte Vale, Kelly Corre, perro Pero Ay, Dios Otra vez, la madre, mi perro Vamos a derrocar Todo tiene que haber una forma para destruirlo ¿Un balón? ¿Qué va a pasar? Un momento, se la va a pasar a... ¡A corona! ¡Echito! Eso no fue copia de James Rodríguez en el Mundial 2014 contra Uruguay ¡Pan! ¡Pan! ¡Oh! ¡Hola! ¡Echito un montón de felicidades falladas! ¡Pero! ¡Echito un montón de felicidades falladas! ¡Uff! Y con esto termina esto El portal se encuentra estable Y Ronaldo hoy toma ¿Tiene que poner una foto? Y aquí le tomo una fotico a él Bueno, gente Lamento haberme demorado tanto con este video Pues lo quería subir Pero ya saben Las problemáticas Tómenos este video Pues para que se emocionen Para porque dentro de Dos días Llegará La ansiada Y esperá Entrega de Crono Sabremos de una vez por Y es que Garen no te va a entregar a Crono Porque supuestamente Si sale la opción es por algo ¿Será que Ronaldo los convenció Para que no dura gratis? ¡O no te! Con... Denle like Suscríbanse Hacía la campanita Compártanle En un comentario Conmigo será Hasta la próxima Y con Ronaldo ¡Chau chau!